Y 52 estaciones de Transmilenio están fuera de servicio por daños en infraestructura. La entidad continúa revisando las afectaciones en los diferentes portales y estaciones. Tras ocho días de protestas en Bogotá, Transmilenio ha sufrido diversos daños y opera con menos flota. 63 buses troncales y 82 zonales no están circulando por la ciudad. Las estaciones inoperativas son Patio Bonito, Biblioteca Tintal, Transversal 86, Mandalay, Avenida Américas, Avenida Boyacá, Marsella, Pradera, Distrito Graffiti, Puente Aranda, Carrera 43, Zona Industrial, CDS Carrera 32, Ricaute Calle 13, San Fasón Carrera 22 y De La Sabana, ubicadas en la troncal Américas. En la troncal Caracas y Caracas Sur, Calle 19, Jiménez, Hospital, Hortúa, Nariño, Pucha, Restrepo, Olaya, Quiroga, Calle 40 Sur y Socorro. En la NQS, Calle 30 Sur, Calle 38 A Sur, General Santander, Venecia y Madelena. En la troncal Carrera 10, Comtri Sur, Avenida Primero de Mayo, Policarpa, San Bernardo, San Victorino, Las Nieves y San Diego. Troncal Calle 26, Centro Memoria, Modelia y Universidades. En la calle 80, Quirigua y Polo. En la troncal Calle 6, Guatoque, Veraguas y Tigua, San José. En la troncal Eje Ambiental, Museo del Oro. Troncal Suba, Suba Transversal 91. Y en la autopista Sur y Soacha, Bosa, La Dispensa, León 13, Terreros y San Mateo. Como en el municipio no se presta el servicio, los usuarios podrán tomar la ruta circular de San Mateo desde el Portal Sur. Transmilen invita a los usuarios a revisar las redes sociales y página web de la entidad para verificar posibles cambios en las rutas.